mis carísimos amigos bienvenidos al canal de engine tools aquí tu amigo marco segura te saluda desde las afueras del cuarto chofer porque está haciendo un calor horrible allá adentro y nos cocinamos mis amigos no te mostré la fuga que tenía un mini split en un videito cortito no sé si lo viste si lo viste pásate a ver el short y hoy vamos a cargarle gas r 410 desde cero así como lo hago yo sin aditamentos sin ninguna válvula difusora hechiza o hecha o comprada así que lo vamos a hacer en fase líquida recuerda que el gas r 410 se introduce en fase líquida que es fase líquida con la lata volteada si no se introduce en manera gaseosa como el 4 como el r 22 y el 134 a o el 600 este va al revés así que para los que me lo están pidiendo va carga de gas r 410 acompáñame hacerla pues bien mis amigos como te comentaba vamos a hacer una carga de gas r 410 desde cero y lo vamos a hacer sin válvula difusora sin nada simplemente con tiempo con espacio pues bien en este caso ya tenemos el vacío hecho bien tenemos las 30 pulgadas de mercurio ahí están tenemos nuestra lata de gas refrigerante ya está ahí boca arriba porque boca arriba este gas recuerda que se introduce en fase líquida pero yo voy a romper el vacío solo con un poco de gas en fase gaseosa no voy a pulgar las líneas listo y voy a introducir un poquito gas 1 2 3 listo con eso poquito que introduje ya el compresor no arranca en vacío y nos va a facilitar la carga de gas en líquido poco a poco así que vamos a encender la máquina y ahorita que encienda seguimos cargando el gas pues bien mis amigos aquí tengo el control remoto del aire acondicionado ya lo tengo conectado listo lo voy a arrancar vas a ver cómo se va nos va a ir a vacío esos 20 p6 que tenemos ahí va vamos a esperar a que entre el compresor ahí va vean ahí se fue se nos fue a vacío sí ahora sí que hacemos en este caso agarramos nuestra lata sí así vean boca abajo y le vamos a ir metiendo de chorrito en chorrito chorrito y chorrito esperamos a que el compresor haga su trabajo haga las mezclas y el recolector de líquido pues transforma ese líquido a gas recuerda que el compresor adentro trae un recipiente que es el recolector de líquido y eso lo transforma en gas pero se le tiene que echar poco a poco es con mucha mucha paciencia si recuerda que tenemos que alcanzar las 110 120 p6 miren ahí entre poquito y otro poquito así lata hacia abajo porque recuerda este gas se carga en fase líquida no en fase gaseosa no es como el r-22 bien esperamos un poquito abrimos y cerramos está está cambiando si toco yo la línea delgadita la de alta presión ya está fresca porque tengo 40 p6 ya voy a introducir otro poquito otro poco y otro poco ahí voy a esperar un ratito para que el compresor haga su chamba haga su trabajo voy a pausar y ahorita volvemos bien mis amigos seguimos con la carga de gas desde cero ves que tengo no hay corte de cámara tengo la lata hacia arriba le voy a abrir bien despacito cierro y ahí seguimos cargando esto este proceso nos puede tomar hasta 15 20 minutos porque porque lo estamos haciendo de modo despacia y como dice el compa pacollazo de manera despacia ahí está bien bien vamos a aventarle otro chorrito lata hacia arriba vean dejamos que chambee el compresor y vamos a ver cómo está la línea ventilador condensador ya se siente caliente y tú vean la línea de gas de alta está congelada ya cual está perfectamente bien y la rejilla todavía no está helado está fresquecito pero no está helado porque pues porque nos falta mucho para llegar a los 110 120 p6 pero ahí vamos despacio pero vamos vamos a seguirle vamos a seguirle metiendo gas fase líquida ahí estamos ok vamos a esperar un poco para que se regulen las presiones y vamos a seguir metiendo gas voy a pausar un poco el video para no hacerlo tan tan largo ok mis amigos vamos a seguir seguir cargando ya tenemos 90 p6 ya mero llegamos a nuestro cometido bien ahí va chorrito cerramos chorrito y cerramos y dejamos pasar otro poquito más ya no tenemos congelación en la tubería de de alta ya se descongeló porque porque hemos alcanzado los 100 p6 lo cual está bastante genial vamos a echar el último suspiro yo lo voy a dejar en 110 p6 ahí está vean 110 120 es la carga ideal para mí según a lo que he trabajado muchas veces muchos técnicos lo dejan a 130 140 pero yo 110 120 vean ahí está 120 p6 de gas r410 lo metimos fase líquida vean la tubería la tubería está sudada totalmente descongelada descongelada vean y ahora sí temperatura de la rejilla bastante bastante fresca bastante podemos decir que está helada ya está helada y eso sería todo para mis amigos así es como hacemos una carga de gas r410 poco poco paso a paso poquito a poquito suave suavecito como dice la canción sin necesidad de algún editamento y alguna válvula difusora pero igual si tú tienes la válvula difusora va a hacer la carga mucho más rápido nosotros tardamos aquí alrededor de unos 15 minutos pero recuerda que estuve pausando el vídeo para no hacerlo tan largo así que mi nombre es marco segura te veo en un próximo vídeo